¿Qué tal amigos de Depor13.com? Gusto saludarlos. El día de hoy en Ciudad Universitaria fue un día bastante movido. Primero el señor Antonio Mohamed en conferencia de prensa habló acerca del partido ante Mazatlán y de la fortaleza que planea ser de Ciudad Universitaria ante los equipos que enfrentan a los Pumas aquí en su casa. Escuchemos lo que dijo Antonio Mohamed. ¿Qué tal Antonio? Víctor del Río Depor13. Preguntarte acerca del compromiso que tienes con ganar los partidos o tratar de ganar los partidos en casa porque vas a estar en la League Cup y arranque del torneo, ahora empezar en casa. Evidentemente buscar que Ciudad Universitaria sea importante para Pumas es fundamental. Sí, totalmente. Creemos que eso es un objetivo que tenemos como grupo, volver a ser una fortaleza de nuestra cancha. Ayer fuimos al campo de juego. Está bastante mejor que lo que nosotros pensábamos con respecto al torneo pasado, así que eso nos va a ayudar bastante. El equipo se sintió muy cómodo en el campo y bueno, mañana, perdón, el domingo hay que demostrarlo. El equipo está con muchas ganas de reencontrarse con su gente. Bueno, primero que nada nos vamos a presentar en casa después de mucho tiempo y vamos a jugar este partido y después vamos a regresar dentro de mucho tiempo más. Así que va a ser muy importante hacer un gran partido, darme una alegría a la afición, ya que está ávida de ver al equipo y ojalá que podamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solamente antes de irnos a la League Cup, sino en todo momento. Así que el objetivo es el de siempre, tener un equipo competitivo, un equipo que se prepare para ganar, que sepa ganar. Así que estamos todos los días trabajando en eso. La verdad que estoy pensando solamente en lo que tengo, hoy no estoy pensando en nada. Me parece a mí casi que tenemos plantel cerrado. No en su totalidad, todavía nunca se puede decir definitivamente porque pueden suceder cosas. Puede aparecer algún jugador que nos interese, pero no estamos buscando nada. Estamos tranquilos y queremos fortalecernos día a día con lo que tenemos. Bueno, también Antonio Mohamed, ya oíamos, dijo que está contento con su equipo, prácticamente cerrado este equipo de Pumas, ya con todos los refuerzos habidos y por haber. Ya también dijo que estaba contento con lo que ha mostrado hasta el momento el señor Nathan Silva y también está contento con lo que podría hacerse con el Lisandro Magallán y también con el Toro Fernández. Vamos a ver lo que sucede en este partido ante el equipo de Mazatlán. Este domingo en Ciudad Universitaria el debut de los Pumas en su casa en el torneo Apertura 2023. Reportó para Depor 13 Víctor del Río. Recuerden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales. Además, recuerden ustedes que Depor 13 es la voz de tu pasión. ¡Gracias!